Fundación del Río hace del conocimiento público que el gobierno de Ortega continuó con el proceso de confiscación del patrimonio de nuestra organización Fundación del Río. Esto lo hizo a través de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de los Recursos Naturales Marena. Desde el mes pasado inició con la confiscación por la vía de los hechos al enviar a funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales Marena y Policía Nacional a tomarse, a confiscar al menos seis propiedades patrimonio de la organización que suman un total de 454 manzanas de bosque. Algunas de estas áreas eran de regeneración natural y de reforestación que se había venido trabajando con pobladores en los municipios de Río San Juan. Estas seis propiedades, dos son áreas o terrenos rurales. Uno de ellos donde estaba nuestra radio, la radio Voz Juvenil, que cubría todo el municipio de El Castillo y parte del municipio de San Carlos. Y las otras propiedades son cuatro áreas de conservación y de patrimonio de la organización, entre ellas la Reserva Silvestre Privada del Quebracho, la estación biológica Manca Roncito, la área de conservación de agua fresca y la área de conservación de la Lapa Verde. Tres de ellas están ubicadas en el municipio del Castillo y una de ellas está ubicada en el municipio de San Carlos, en el archipiélago de Solentiname. Nosotros como organización hemos tenido trabajo por la conservación o trabajamos por la conservación de esos recursos naturales. Y hoy por hoy lo que ha sucedido es que el gobierno de Ortega, a través de estas instituciones, han iniciado el proceso de confiscación de esas propiedades. Nosotros enviamos comunicación, solicitamos una reunión con la ministra del Marena, Sumaya Castillo. Sin embargo, no obtuvimos respuesta y frente a esa negativa de respondernos, enviamos una notificación con el objetivo de que se abstengan de hacer y violentar los derechos tanto de la libertad de asociación como de el derecho a la propiedad privada. Enviamos una notificación a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Recursos Naturales en Marena. Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Esta acción no es más que una continua violación a los derechos constitucionales de los y las nicaragüenses, una violación a los derechos humanos de nuestras organizaciones por alzar la voz en la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestro ambiente y de nuestras áreas protegidas. Lamentamos que estas acciones, una vez más, se repitan en la historia del gobierno, en la historia del Frente Sandinista, se repitan con los actos de confiscación de tierra, lo que genera un antecedente peligroso para la estabilidad política y la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Lamentamos que esto continúe. Los funcionarios del Marena que llegaron a estas instalaciones instalaron rótulos y pusieron tanto la bandera de Nicaragua como la bandera del Frente Sandinista. Nunca antes visto en nuestras propiedades existía ninguna bandera partidaria. Nosotros eso nos preocupa porque ningún patrimonio de conservación, propiedad de Fundación del Río tiene que ver con ningún partido político y para nosotros eso representa una deshonra al trabajo que veníamos haciendo por la conservación de los recursos naturales.